grabar porque pues el cuarto tierra le da la espalda a Cristina Porta, la verdad es que no considero que sea como tanto darle la espalda porque pues Cristina nunca ha pertenecido al cuarto tierra, ella inició en otro cuarto con otra alianza, con otros, con otros business ahí que ella había hecho dentro de la casa, entonces pues como que darle la espalda así digamos espalda espalda no lo creo, sin embargo pues la divasa, la divasa me tiene sorprendida, me tiene muy impactada, ver su nivel de observación, de estar acá visualizando a todas las personas, analizándolas, ay podría ser una marifer centeno la divasa sin pensarlo, porque es muy analítica, me he dado cuenta que es muy analítica, que es muy observadora, que está en todos los detalles y muy pocos, a veces dicen, ay es que no hace nada, se la pasa nada más ahí, no mijos, todo lo tiene aquí, todo, está pensando todo el tiempo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir o qué no le gusta y resulta que después de la eliminación del día de ayer, ya estando en el cuarto y todo, estaban muy postrados todos en su cama a gusto y la divasa les empezó a decir, vamos con las imágenes Chimino, nos vamos a ir corriditos, porque dice, saben que ya no me está apareciendo, siento que ya Cristina está como invadiendo mucho nuestro espacio, intenta salvarse el pellejo, creo que ya se nota demasiado que se está juntando con nosotros, porque quiere pues rescatarse, básicamente, y ya le dice, yo ayer que la vi bajar dije, ay no, ahora sí descarada esta entonces, con la celebración y todo, dice, está bien, yo entiendo que por todo lo que le ha pasado y como le han hecho en la casa, pues se trata como de ser empáticos con ella y le dice Maripilli, pues es que es un ser humano, le dice, sí, pero a veces siento que les ganó la emoción como de correr y abrazarla y demás, o sea, está padre, ya la felicitaron, regresó y todo, dice, pero ya no está como tan cool que empiecen como a integrarse más con ella de lo que no debemos, ¿no? Y ya vamos con la imagen Chimino, les dice, pero pues está bien, entiendo que nos puede servir, porque siento que nosotros podemos acceder a algunas cosas teniéndola aquí, o sea, si necesitamos más pan, si necesitamos algunos puntos adicionales y todo el rollo para el juego, pues está bien, dice, solo siento que tenemos que colocar algunos límites, ¿sí me entienden? Y ya le dice Romy, sí, eso creo que ya es muy importante, creo que es cuestión de ponerle ya unos límites a Cristina y empezar a medir el juego con ella. Y Clovis les dice, algo me queda claro y sí les quiero decir para que lo entiendan, a este cuarto ya no entra nadie, o sea, por respeto a los que se fueron y por respeto a los que estamos aquí echándole todos los días y viendo cómo le sacamos el juego, aquí ya nadie entra y Ariadna le dice, sí, o sea, nos ha costado mucho trabajo organizarnos y lidiar con nuestras personalidades como para dejar que alguien más entre de repente, no, dice, me cae bien y todo, y le dice, de hecho Ariadna le dice a Lupillo, Lupe, yo sé que te cae muy bien, le digo, ah, no, sí, me cae bien, dice, pero eso no tiene nada que ver, pues dice, yo lo veo más por el asunto de los puntos, que nos puede ayudar ahí con algunos puntos, para trepar, no sé, a tantas personas y ya. A tres de aquel lado. La divasa le dice, pues sí, pero, le dijo, pero está bien, si ustedes quieren ponemos límites y eso se respeta y no hay, no hay otra opción, lo respetamos y punto. Y entonces ahí empezaron a hablar entre ellos, a ver cómo podían hacer esta parte, porque dice la divasa, es que de repente como que ya me harta que a todos lados nos quiere seguir, que si vamos para allá y ahí va, que si vamos para esto y ahí va. Dice, eh, Maripili inclusive dijo, yo le tengo que estar prestando mis cosas y como que ya tampoco no me gusta, no está chido porque viene y me busca cuando yo estoy necesitando mis cosas. Dicen, el primer llamado de ahora de la, de la gala vino y me pedía las cosas cuando yo ya le había dicho que las iba a necesitar, entonces ya no está tan padre. Ah, ok. Y hierro me les dijo que. Sí, o sea, hice un berrinche porque Maripili le dijo si quería el secador se bañara en la mañana porque ella en la tarde lo iba a usar y luego Ariadna. Y dice, y luego viene el primer llamado y le estoy diciendo que lo estoy usando y hizo un berrinche y se fue. Entonces como que ahí, este, Ariadna y Maripili dijeron aguas. Aguas porque nosotras apenas ya nos estamos entendiendo y va a venir como a alterar las aguas. Y aparte es como, pues somos dos mujeres aquí entre los hombres, pues ya dos mínimo logramos entendernos, pero que entre una tercera, pues ya les empieza a causar como algo de conflicto. No, digo, así. Y Rome, y Rome les dice ahora, no está chido porque entra al cuarto sin tocar. Entonces primera cosa que le tenemos que decir es a este cuarto primero se toca y luego se entra. ¿Sabes? No puede entrar así como Juan por su casa al cuarto sin avisar. Y ya le dijeron entonces que pues le van a decir eso de tocar la puerta, que evidentemente delante de ella no van a hablar nada de estrategias ni de puntos y dice la diva. Podríamos decirle para que nos ayude, pero como unos cinco minutos antes de que empiece la nominación y pues ya. Dice entonces, les dice, Rome, ok, tocar la puerta, nada de estrategias platicadas con ella. Dice, ¿qué otra cosa quieren decirle? Dice, no, pues, o sea, simplemente que ya no mezclemos como esta parte de equipo integral. Sí, o sea, vamos a cotorrear contigo, a convivir contigo porque ya nadie te pela, pero no eres del equipo tierra. Y ella misma lo ha dicho, o sea, no quiero ser del equipo tierra, pero dentro de la confianza se le está pasando la mano. Entonces, pues bueno, evidentemente ellos ahí ya, ahora sí van a prender su foquito rojo, tienen que empezar a cuidar un poquito más su grupo, lo que son ellos, lo que son ellos como grupo lo van a empezar a cuidar. Cristina, no es que no quieran a Cristina como tal, pero pues sí hay que respetar que ella está fuera de lo que es el cuarto tierra. Obviamente Clovis ahí también ya les dijo que era punto y aparte, porque el Clovis también le dijo a Lupe, le dijo, oye Lupe, si yo llego a ganar el liderazgo, ¿se enojarán si subo a Cristina? Y ella le dice, por mí no, me dice, y por los demás pues tampoco creo. Es que papá Lupe, yo. Si tú quieres clavar el pico ahí o intentas clavarlo, puedes, dice, pues dale, pues a mí no, a nosotros no nos importa. No, nada más para que sepa, pues, o sea, así como por nomás. Y dije, ay Clovis, no se te va ni una, mijo. Como que ha de haber dicho, ya sé que hablamos en el cuarto, que vamos a poner límites, pero me dan chance de un bocadillo. Me dan chance de ver. No, pero eso fue antes. Me dan chance de ver el teje y maneje. O sea, incluso ese permiso lo pidió muchísimo antes de que hablaran de los límites. De que hablaran de los límites. Pero incluso, pues es como Lupillo subió a Sofi. O sea, eso es independiente del juego. Si ahí no van a hacer las estrategias. Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí con Cristina Porta. Vamos a ver cómo toma las actitudes del equipo Tierra a partir de esta semana. De cómo se van a comportar y cómo le van a manejar la situación del cuarto. Porque creo que evidentemente el elegido para platicar de esto con Cristina, pues fue Rome. Que es el que tiene como más... Manejo de palabras. Mejor comunicación. Como que bajita la mano sabe dialogar mejor para que no lo tomen a mal. Sí, exacto. Entonces, pues él es el encargado. Vamos a ver cómo reacciona Cristina con todo esto. Esperemos que no haya pleito nuevamente en la casa. Pero bueno, te lo veo aquí en los comentarios. Deja tu bonito like. Comparte este video. Y hasta aquí la información. Chimino.